¡Hola, tenistas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os presento a Rafa Nadal, aquí en el tenis... Me cago en el puto móvil, tío. Aquí en el Tenis World Tour, donde jugaré varios partidos sin comentar y en máxima dificultad. Espero que te guste y si estás interesado en este juego o en el AO Tenis, ayer subí un vídeo sobre cuál comprar. Te recomiendo que veas dicho vídeo. Por cierto, tuvo mucho apoyo y si también se lo dais a este vídeo, os aseguro que mañana mismo tendréis un vídeo comparatorio entre el Tenis World Tour y el AO Tenis, donde mostraré las animaciones de cada golpe. Ahora sí, os dejo con el gameplay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 40, love Incredible, the net is definitely on his side He's done a good job making adjustments 15, love He's committing unforced errors at the net Because he's too tense 30, love Out That backhand was there for the taking 30, 15 40, 15 30, 15 40, 15 30 30 30 31 31 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Falt! ¡Falt! That's better than a dropshot. That's a caress. Ready i love. No es tan lejos de ser el mejor backhand en el circuito. 40, amor. 40, amor. 40, amor. 40, amor. 40, amor. 41, amor. 42, amor. 42, amor. 43, amor. 44, amor. 3-0 3-1 4-1 4-1 5-1 5-1 6-1 8-1 8-1 8-1 9-1 9-1 10 10 10 10 10 11 12 12 12 13 15 14 14 15 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 16 16 16 16 6, 3. I think there's somebody out there who'll think twice before going back to the net. 6, 4. 4. It's incredible how he's giving away points. 6, 5. 6, 4. 6, 4. 6, 4. 6, 4. 7, 6. 7, 6. 8, 9, 10. 8, 10. 9, 10. 10. 10. 11. 11. 11. 12. 14. 15. 12. 16. 18. 16. 2 set points to save 9-7 Falt Descent is getting away from her Slipping through his fingers Slipping through his fingers ¡Suscríbete al canal!